La, 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 la Por creer en ti, lo que pasó, enferme de amor, ay, 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 ay Por creer en ti, de tanto llorar, de tanto sufrir, ay, 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 ay De mis sufrimientos, te busqué, por todas partes Y no te encontré, ya, ya, no ves, mi enferme de amor, ay, 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 ay Por creer en ti, de tanto llorar, de tanto sufrir, ay, 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 ay Pues por creer en ti, de lo que pasó, mi enferme de amor, ay, 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 ay Por creer en ti, de tanto llorar, de por quererte tanto La, 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 la Por creer en ti, de lo que pasó, mi enferme de amor, ay, 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 ay Por creer en ti, de tanto llorar, de tanto sufrir, ay, 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 ay Y en mis sufrimientos, te busqué, por todas partes Y no te encontré, y ahora ya lo ves, mi enferme de amor, ay, 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 ay Por creer en ti, de tanto llorar, de tanto sufrir, ay, 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 ay Por creer en ti, de lo que pasó, mi enferme de amor, ay, 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 ay Por creer en ti, de tanto llorar, de tanto sufrir, ay, 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 ay